Un poquito, dejamos secar, el día siguiente a las olas, volvemos a plantear. Va a ser de esta forma. ¿Qué pasa? Que para hacer algo un poco distinto, lo que voy a hacer es ebonizarlo y voy a utilizar un cepillo de dientes con unos colores, con unos acrílicos para, encima del negro, del ebonizado, dar unas flores por la madera. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una flea en su pez, hacer una flea en su pez. Gracias. Gracias.